Para aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que perdieron la calma, la paz, este día que Dios es la paz, que Dios es quien te sostiene y cuando estés en angustias, son sus alas de amor las que nos cubren, nos protegen. Si pudiera decirte en este momento, no tengas miedo, no tengas angustia, yo estoy contigo y si yo estoy contigo, nada malo te va a suceder, aunque estés atravesando tormentas, yo estoy ahí contigo. Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan para siempre que darán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara en mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu noche acaba, y que al final no ha sido un cuento de Adán, que tus sueños no verán la realidad. Pero no, no te rindas, ten confianza, que la última palabra, Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, Él es fiel a sus promesas, ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Dios te bendiga.